¿Qué es el sector energético se encuentra en absoluta transformación? Efectivamente, como dice, el sector energético se encuentra en absoluta transformación. Los objetivos de descarbonización que asume España como miembro de la Unión Europea y que firmó en el Acuerdo de París, obligan a una forma de producir electricidad, de consumir energía muy diferente a la que estábamos acostumbrados. La reducción de emisiones obliga fundamentalmente o va a llevar a una mayor electrificación, no solo la sustitución de renovables en la generación de energía eléctrica, sino también una mayor electrificación en el transporte, en la industria y en la edificación, con la rehabilitación y en unos edificios energéticamente más eficientes. Como señalaba, el sector eléctrico y el ELEC está compuesto por las cinco principales empresas eléctricas, es el que ha demostrado la posibilidad de sustituir combustible fósil por una generación renovable. Esto nos obliga a todos los segmentos, toda la cadena de valor de la producción de electricidad, a hacerlo de una forma más sostenible y más eficiente energéticamente. Y de esta forma el sector eléctrico tiene que atender a las necesidades de la sociedad, que quiere una sociedad más limpia y más descarbonizada. Y en este proceso, que se habla en muchas ocasiones, introducción de la ministra esta misma mañana, introducción de renovables de aquí al 2030, hasta 60.000 megavatios se habla de introducción de renovables, el 70% de la producción de energía también se dice que va a ser producido por energías renovables, muchas veces se olvida que junto a ello tiene tanta importancia las redes eléctricas. Las redes eléctricas, las redes de distribución, son las que permiten integrar esa energía renovable que se va a producir en cualquier parte del territorio, en cualquier parte del país. Ya no estamos hablando de una gran central de producción que lleva a un punto de consumo, a ver generación distribuida por todo el país. Y son las redes las que van a permitir recoger esa energía e integrar esa energía en el sistema. Al mismo tiempo que el consumidor, que va a ser autoconsumidor con el autoconsumo, va a verter y va a tomar de la red. Y la red va a estar allí para producir ese servicio, para realizar ese servicio absolutamente necesario. Por tanto, las redes son la palanca facilitadora del nuevo modelo al cual vamos. Pues son un elemento facilitador en cuanto se constituyen como plataforma a la que llega la energía producida en diversos puntos, producida por el propio consumidor y también incluso por las baterías de los vehículos eléctricos que se van a tener que conectar a la red. Ese intercambio que el consumidor que le sobre energía va a demandar, pero va a verter, ese intercambio que va a hacer con el mercado, con otros consumidores, cercanos, próximos o lejanos, se va a hacer a través de una plataforma que van a ser las redes eléctricas. Esas redes eléctricas que al mismo tiempo van a producir la garantía de suministro que todos necesitamos. O sea, estamos muy acostumbrados, ya desde el punto de vista de las telecomunicaciones, cuando estamos viendo una serie en Netflix, por poner un ejemplo, de repente se nos para el wifi y nos ponemos nerviosos. Y yo lo veo también con mis hijos o con los jóvenes. Y inmediatamente queremos una inmediatez. Puede haber autoconsumo, podemos tener una placa, pero vamos a necesitar, para tener inmediatez, para tener garantía en todo momento, que sabemos que ahí puede venir, te puede venir la energía, ahí están las redes. Y las redes, además, las redes de distribución, que la baja tensión, hasta la baja tensión se ha cuidado poco, pero nosotros como empresas, también el regulador, tiene que preocuparse de la baja tensión, porque el consumidor, hoy se ha dicho toda la jornada, la revolución digital es por atender las necesidades de los consumidores, de los clientes. Bueno, el consumidor está aquí en cada casa, en cada universidad, en cada negocio, en cada local, y ahí lo que le llega es una red de distribución de baja tensión. Y esa es la que te vas a tener que estar preparada para recibir la energía y para que el consumidor pueda acogerla cuando la necesita. No puede contribuir y va a contribuir, y va a tener que ser digital. Esta energía diferente, energía eléctrica que va a verterse en las redes, necesita que se pueda operar, que se tenga información, que se pueda actuar ahí donde se necesita. Y allí, para eso se necesita una mayor digitalización de las redes, monitorizadas, modernizadas, para eso hace falta también una inversión para esa actualización de las redes. No se puede atender a todas las necesidades que se van a presentar si no hay una red digitalizada, una red inteligente, igual que hay en otros ámbitos de la economía, en otros sectores, en el sector eléctrico que está digitalizado, en la operación de las grandes centrales, en el mercado, aquí esta digitalización tiene que llegar a las redes, tiene que llegar a todos los puntos de suministro. Gracias. 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 Gracias.